Soy Michael Neutron y estamos en una de sus secciones favoritas que es preparando y probando bebidas de seguidores y en esta ocasión le tocó al buen Charlie Dakar, nos dice que hagamos un clericot a su estilo para esto vamos a ponerle hielo y ya saben que si ustedes quieren poner su bebida hasta arriba en nuestra plataforma principal, ahí está el video anclado y en las otras plataformas, la azul ahí no está pero si se pueden ir a la plataforma que les digo, ahí ponen su receta y nosotros las vamos a hacer, solamente denos tiempo pero las vamos a hacer todas dice que le pongamos dos onzas de jarabe natural, vamos a ponerle dos onzas a que dijeron, nada, lo va a usar, nada, nada, nosotros ya saben como trabajamos nosotros le vamos a poner dos onzas y sinceramente yo no estoy en contra, créanme de cuatro a cinco onzas de jugo de naranja nos dice, yo no estoy en contra de usar Jiger ¿por qué? porque es estandarizar pero sinceramente yo considero que, o sea no está mal pero cuando yo llegué a empezar a hacer videos y cuando yo pegué pues yo siento que sirvió mucho el hecho vamos a revolver y le vamos a poner dice que un cuarto de manzana y vamos a rellenar con vino tinto, yo no tengo ese pero pues nomás es vino tinto, entonces yo siento que funcionó mucho el hecho de hacer las cosas diferente porque pues todos hacen lo mismo y ya todos usan Jiger, ahora conmigo no digo que esté mal pero cuando yo me enseñé fue hace más de siete años, yo aprendí con los meseros que eran de ese entonces que eran de antaño y los cuales pues ahí me enseñaron y lo mío fue pues free pudding porque era como ellos trabajaban ahora como digo no digo que esté mal pero sinceramente yo creo que es como como hacer las cosas diferentes saben si todos hacemos lo mismo entonces todo sería igual entonces si quieres destacar o quieres diferenciarte yo creo que tienes que hacer las cosas diferente así nos quedaría nuestro clericot al estilo de charlie dacker bueno y es que se me fue la onda y no estaba grabando la cámara pero bueno ya lo habíamos probado y lo vamos a puntuar lo que yo había dicho es que solamente a mí se me hace que está un poquito excesivamente de dulce pero está bueno o sea la combinación del jugo de naranja con el tinto y todo eso es algo simple pero está rico pero si yo le bajaría el dulzor está muy muy dulce yo no le pondría jarabe o si le vamos a poner jarabe le pondría mineral algo así sabes como para balancear pero pues así estéticamente de sabor y todo le pondría un 75 y ese 105 sería por el exceso de azúcar que si no se sienta tanto por el tinto porque es amargo pero si llega un momento donde es empalagoso entonces así quedaría y antes que me apague se apaga el sol bueno vámonos